... Cecilia Matos, excompañera sentimental del fallecido expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, murió en la madrugada de hoy en una clínica en Bogotá, Colombia. Una complicación hepática que le fue diagnosticada tras el deceso del dos veces mandatario venezolano provocó su fallecimiento que fue confirmado por el exsecretario general de Pérez. El cuerpo de Cecilia Matos, sobre quien habría una orden de captura vigente en Caracas, será repatriado en dos días a Estados Unidos. ¡Gracias!